El fío de tus dedos me hizo llorar No existe tu risa, no existe tu mirar Me muero si pienso en los bellos momentos Que no sucederán El fío de tus dedos me hizo llorar Y quedo en el suelo solo pude gritar Y como lo digo, y como lo explico Como tú ninguna y tú no volverás Llévame, llévame contigo corazón Llévame amor, que yo haré lo mismo escucharlo Te pido puestos para seguir Ya dejarán de existir No habrá momento y no habrá lugar Que no se pare más Al verme tan triste la hice llorar No tienen la culpa y le sé tanto mal Y como le explico que te necesito Me apresa la culpa y no encuentro la paz Hoy he descubierto que conmigo estás Corres en mi sangre, te puedo respirar Dormido despierto, si ganas y pierdo Conmigo ahí estarás Llévame, llévame contigo corazón Lleva mi amor, que yo haré lo mismo escucharlo Te pido puestos para seguir Motivos para vivir No habrá momento y no habrá lugar Que no se pare más 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 Lleva mi amor, que no se pare más Llévame, llévame contigo corazón Lleva mi amor, que yo haré lo mismo escucharlo Te pido puestos para seguir Nunca dejarán de existir No habrá momento y no habrá lugar Que no se care más Que no se pare más Que no se pare más Que no se pare más Lleva mi amor, que yo haré lo mismo escucharlo Gracias por ver el video.